Mientras nos dirigimos con Noy rumbo al Mercado de las Flores saliendo aquí de Van Gogh en Tailandia, vale la pena señalar lo que ha hecho y dicho un líder emblemático del nacionalismo y de algunos sectores de la izquierda mexicana. Me refiero, claro, está a Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que como ustedes saben, en 1986-1987 significó una fractura dentro del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional y protagonizó la contienda más competida hasta ese momento en nuestra historia, luego de que desde el inicio del proceso de institucionalización mexicana, mediados de los años 30s, consolidado desde luego a principios de los 40s, significó la hegemonía de un solo partido y el presidencialismo. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho que él va a votar por Claudia Schenbaum. Ese símbolo de lo que significó no solo la competencia más intensa que había tenido el país en aquel entonces, julio de 1988, fue también objeto de uno de los mayores fraudes electorales que tenga memoria nuestro país. Y en la disputa por la presidencia de la República, y no me estoy refiriendo desde luego a lo que resultó del conteo de las boletas electorales, que para muchos, incluso representantes de la izquierda, quedó claro el triunfo del entonces candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. Me estoy refiriendo a todo el proceso, a que el árbitro electoral, si así se le puede llamar, no era otra cosa sino el representante del gobierno federal, que tomaba fundamentalmente las decisiones, y que en aquel entonces lo presidía. Manuel Bartlett el Díaz, el operador del fraude monumental, porque en efecto, como he dicho, esto todo significa un proceso de clientelismo, de coacción, y de todas aquellas trapacerías que ha vuelto a traer consigo. El partido de la política, que es justamente un nombre distinto de una práctica similar a la de aquel entonces que implica una maquinaria electoral, y desde luego, claro está, un aparato que es el que le dispensa a Andrés Manuel López Obrador los antojos que él quiere. En materia electoral, justamente, para la planadora, en materia legislativa, para que hagan lo que ordene el gran jefe de la autoproclamada 4T. ¿Cómo entender esa definición de un personaje emblemático, como he dicho, de una víctima, digamos, por el país, pero él la simboliza de ese fraude monumental? Que está, más allá de quienes dicen que justamente él forme parte de esa nomenclatura, más bien que él está cuidando, octogenario ya, en la última parte de su vida ya, la propia imagen con la que pretende trascender, y evidentemente también el cálculo práctico y pragmático de lo que significa mantener toda la calma. Dentro de los siguientes meses, y es que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no está, ni en su ánimo, ni en su disposición, como para protagonizar un enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador se ha agachado. Lo hizo desde hace un par de años, cuando empezó con ese lenguaje tan oblicuo, tan priista, y tan ambiguo, para que vaya quedando claro que él mismo se está realineando a los designios de un caudillo, de una visión tiránica, que ha ido desmantelando toda la estructura normativa ilegal, que se generó justamente a partir de 1988, así es que cuando Cárdenas habla de votar por la continuidad de la 4T, está hablando de coincidir con ese desmantelamiento de instituciones, normas y leyes, y en particular ese bombardeo en contra del Instituto Nacional Electoral. Aquí el asunto no tiene mucho sentido, aunque también sea inevitable, aludir a las sensaciones, a la decepción que con mucho representa para muchos, esa definición del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Son niveles de pragmatismo, de realineaciones, de reencuentros, recordemos que en 1988 el Consejo Estudiantil Universitario estuvo apoyando una fracción importante de ese movimiento estudiantil, estuvo apoyando a el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y bueno, pues a final de cuentas él se le olvida lo que hizo Manuel Barclay, como a Claudia Sheinbaum se le olvida lo que hizo Manuel Barclay, y ahora, tantos años después, se convierten en amiguis, amiguis, se convierten en, sobre todo, amnésicos personajes que están escupiendo sobre la historia del país, desde luego, pero que están también escupiendo sobre la historia personal. Hay muchos ciudadanos mexicanos que entonces jóvenes y otros no tanto, tenemos, guardamos memoria de uno de los pasajes más intensos que haya vivido nuestro país después del periodo posrevolucionario y la época de la institucionalización, el fraude electoral más grande que haya tenido el país en 1988, se le está olvidando a este personaje, y todo lo que detonó en materia de la propia transición democrática, y todo por qué, porque a final de su vida lo que busca es tranquilidad, solaz esparcimiento, agacharse como una triste figura muy lejana de Lázaro Cárdenas, de su padre, y muy cercana a aplaudir todo aquello contra lo que luchó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No olvidar es la consigna, tener y así remontar la firme convicción de la democracia, independientemente de que haya mercenarios o traidores, que haya olvidadizos amnésicos o pragmáticos como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque a final de cuentas la democracia es un patrimonio, patrimonio de todos nosotros, que estoy completamente seguro, en el 88 lo hicimos, y ahora también, frente a las urnas, la defensa del voto, sí, aún inmersos en uno de los procesos, a mí me parece el proceso más viciado, como les he dicho a ustedes, después de 1988, fraudulento, inequitativo, una operación de Estado, en donde Andrés Manuel López Obrador quiere sentar como sea, a su criatura, y cuenta, ahí ya, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, eso, eso es una vergüenza.